a gusto. Miren estos cuadros. Estos cuadros representan el avance de la segunda ola. Para la señora González Laya y para todos los demás. Esto ha sido retratado, estos foquitos que ven son los focos de contagio, los focos de avance de la enfermedad en la segunda ola. ¿Se acuerdan? Había un presidente del gobierno que maltrató a toda su población no avisándole de la primera ola, luego diciéndole que no hacía falta mascarillas, luego no dándole test, luego poniendo a una persona como Fernando Simón para que nos dijera todo lo que no había que hacer, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos a este momento se acababa de levantar, él estaba de alarma y el presidente del gobierno le dijo a todo el mundo, salgan, salgan a conquistar la libertad, salgan a reconquistar su forma de vivir porque hemos derrotado al virus, ¿vale? Sí, más o menos se podía decir que en otros sitios no derrotado porque evidentemente no se había derrotado, pero se había empezado a controlar al virus. Pero claro, empezar a controlar suele llevar aparejado él, tenemos que seguir controlándolo, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Había una serie de focos, ¿vale? Esos focos, esto es Madrid, ¿verdad? Vale, por tanto no eran Madrid. Estos focos estaban en Cataluña y en la zona colindante de Aragón. Vamos a ir viendo cómo iba avanzando desde el 21 de junio esta enfermedad. Esto empieza a sonar a que se está expandiendo, ¿verdad? En toda tierra de garbanzos, incluso coma o no coma garbanzos la señora González Laya, los coma o no los coma la ministra de Sanidad, los coma o no los coma Pedro Sánchez. Vamos con la siguiente fotografía. Estamos a 27 de junio. Esto ya es al 16 de julio. Como que está expandiéndose, ¿verdad? Como que el no haber tomado esas medidas con las que se amenazaba Madrid, el no haberlas tomado en Cataluña porque eran nuestros socios separatistas y no íbamos a hacer eso, resultaba que acabó convirtiéndose en un mecanismo de transmisión de la enfermedad. Claro, había otra comunidad que era Aragón. Es que Aragón está gobernada por el Partido Socialista. ¿Cómo le vamos a pedir que cierren, verdad? ¿Cómo le vamos a pedir medidas de control? No, no. Eso solamente para los fachas de Madrid. Vamos a seguir con esas diapositivas y cómo iba avanzando. Les repito que esto no ha sido fotografiado por un partido, no ha sido fotografiado por un grupo en la plaza de Colón. No, esto ha sido elaborado y financiado con el dinero del Instituto Carlos III dependiente del gobierno. Por lo tanto, o el presidente nos mentía o nos está mintiendo esto, pero los dos no pueden tener razón. Y teniendo en cuenta que esto lo han elaborado científicos, me creo mucho más esto que al presidente del gobierno, ¿verdad? Vale, 31 de julio, fíjense cómo ya empieza a extenderse de forma masiva. Vamos avanzando e irán viendo ustedes cómo se va llenando todo el mapa. 24 de agosto, fíjense la gloria de segunda ola. Recuerden que en un primer momento estaba concentrado aquí. Y recuerden que un presidente llamado Pedro Sánchez, en el momento en el que aparecía algo aquí, que es lo que hacía, Madrid, hay que cerrar Madrid, los bares, todo cerrado. Ah, y cuando comienza la expansión desde aquí, no. ¿Por qué? Tienen todos la respuesta en la mente, ¿verdad? Mario Garcés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas? Todavía sigo aquí con el sol de Colón. Ha sido un día intenso y ahora ya es de noche. ¿Has estado en Colón o qué? Estaba en Colón. Es que yo vivo al lado, además. Me han traído la manifestación al lado y lo hace muy bien. Este concepto es siempre en mi casa y me bajo con las zapatillas y la camisa de Guatine. Oye, te queríamos preguntar por esto. Esto ha sido destapado por otro partido. No ha sido destapado por el Partido Popular, ha sido destapado por Vox. Pero vamos, el estudio corresponde a un estudio financiado directamente por el Instituto Carlos III. Instituto dependiente del Ministerio de Ciencia, Gobierno de España. Y lo que refleja son los datos que tuvo al minuto Pedro Sánchez. Unos datos que muestran. A ver si me podéis poner la primera fotografía, la primera diapositiva en la que se ve dónde comienza el avance de esa segunda ola. Aquí lo tenemos. Y posteriormente cómo se expandió por todas partes. ¿Cómo te quedas cuando contra Madrid, contra Isabel Díaz Ayuso, desde el minuto uno se estuvo hablando de hay que cerrar, hay que cerrar los bares? Se llegó incluso a insultar a la presidenta, a la presidenta del Partido Popular, vamos, del gobierno del Partido Popular en Madrid. Porque decían que sus políticas eran muy laxas. Oiga, y cuando la segunda ola parte desde Cataluña y las zonas colindantes de Aragón y no se hace nada, allí ¿qué es lo que pasa? ¿Que son muy amiguitos políticamente o qué? Bueno, yo quiero recordar que había dos pasos. ¿Qué es lo que pasa?